No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos